... ...parados hasta nuevo aviso... ...así han pasado la noche en Cataluña... ...los camiones de alto tonelaje... ...he visto que había un hermoso... ...y me han dicho que sí, que estaba restringido... ...pero que no, no sabían hasta cuándo... ...una medida que algunos no han recibido bien... ...y hay mucha gente que se ha quedado a tirada... ...fuera de su casa... ...pudiendo estar en su casa calentito con su familia... ...pero a estas horas hay decenas de carreteras... ...afectadas por el temporal... ...que no le urge salir a la carretera... ...porque no lo hagan... ...atención a cómo estaba la A52 esta noche... ...decenas de coches han quedado atrapados por la nieve... ...en Vitoria tendrán que ponerse varias capas de abrigo... ...porque las temperaturas se desploman... ...hoy hasta los 4 grados bajo cero... ...parece pues cebollas... ...también se han quedado tiritando los termómetros en Palencia... ...por unos 4, 5, 6 grados bajo cero... ...y hoy el temporal azotará con toda su fuerza... ...en las Islas Canarias... ...alerta naranja por viento y oleaje... ...el viento te tira bastante y caminar está complicado... ...la borrasca seguirá afectando durante toda la semana... ...pero a partir del jueves las nevadas... ...quedarán restringidas a las zonas montañosas... ...like... ...de suerte a las zonas... ...queja si el mío... Gracias por ver el video.